Hola, hola, ¿cómo están? Saludo especial para todos nuestros televidentes, amigos y demás que nos ven a través de la señal de nuestro programa. Son la B Magazine, espacio periodístico de la región y que este año viene recargado esos temas importantes para la comunidad, el deporte, la cultura, el arte, la política, la economía, pero sobre todo entender que nuestro país está en un momento crucial para que ustedes estén pendientes de estas transmisiones que constantemente les dejamos en nuestras diferentes redes sociales también. Así que los invito para que nos sigan allí a través de arroba Zona B Magazine en Instagram y en Facebook y arroba Zona B Producciones en YouTube para que allí se puedan conectar con nosotros y además interactuar. Recuerde, esta es una ventana para todos ustedes. Si usted quiere contar un emprendimiento, quiere contar una historia, escríbanos. Ya sabe, nuestras redes sociales allí lo puede hacer. Y arrancamos nuestra primera información periodística hablándoles acerca de esas estrategias e implementaciones que se están haciendo desde la Secretaría de Salud de Cali en conjunto con Miss Yerlandi Torres, quien nos cuenta acerca del beneficio que habrá al quitar el tapabocas. Recuerde que este ha sido un tema crucial en los últimos días, así que los invito a que vean el siguiente informe. Nosotros desde el pasado miércoles, cuando el Ministerio dictó la normatividad de tener por encima el 70% de las segundas dosis o esquema completo de vacunación, eliminar el tapabocas, nos dimos a la tarea de desarrollar estrategias. El día jueves tuvimos una reunión con todos los actores del sistema donde nos comprometimos en tres tareas principales. La primera, ponernos al día con todas las plataformas digitales en las cuales permanentemente hay un rezago en la información, lo cual nos permitió recuperar alrededor de 20.000 dosis en atrasos que teníamos en esas diferentes plataformas. La segunda estrategia, salir a territorios, salir de los megacentros, vacunar en más de 170 puntos alrededor de la ciudad que estuvieron discriminados y en las plataformas de la Secretaría de Salud, donde de manera extramural y en diferentes barrios pudimos vacunar alrededor de otras 20.000 personas en los cinco días. Una cifra que no era ajena a nosotros tener un promedio, un rendimiento de 5.000 vacunas al día, teniendo en cuenta con la tercera estrategia que aquellas personas que no hubiesen recibido ninguna dosis se iba a vacunar con la vacuna Janssen, de tal manera que esto nos permitía subir nuestras metas y cumplir con las coberturas de esquemas completos en este grupo poblacional. ¿Cuántos puntos de vacunación van a quedar en la ciudad, secretaria? Bueno, puntos de vacunación, nosotros continuaremos con 5 megacentros, ya lo hemos mencionado, vamos a continuar con la 14 de Calima, con el estadio, vamos a continuar con el Limonar, con la 14 y con unicentro, además de la vacunación en los puestos y centros de salud de la red pública de Cali, que estarán obviamente dispuestos en las redes de la Secretaría, así como estrategias extramurales, vamos a estar en los parches saludables y en parques también, valga la redundancia, como el Ingenio, donde estamos permanentemente los días domingos. Secretaria, ¿cuántas personas hay vacunadas en este momento? Y el oriente de Cali, que era una de las zonas con el mayor porcentaje, ¿cómo están en este momento? Bueno, nosotros sabemos que tenemos una debilidad, tenemos ya un 84% de coberturas con una dosis, tenemos hoy en nuestras plataformas el 70.4%, una cifra que estamos conciliando con el departamento, con el ministerio, para beneficiar de esta manera a nuestra comunidad, y obviamente tenemos debilidades en algunas zonas donde hemos diseñado las diferentes estrategias, para salir al oriente de la ciudad con los diferentes grupos vacunadores y a las zonas extremas del occidente, en la zona ladera de la ciudad. ¿Entonces ya las personas pueden estar sin el tapabocas en el espacio libre o se debe esperar el decreto? Estamos adelantando esa pregunta al departamento y al ministerio de salud, y ya con nuestras plataformas, con ese 70.4 ya podemos asumirlo, o en pocas horas, como lo dice el señor alcalde, ya podemos tener un certificado. Estamos en este momento en todas las conciliaciones de las plataformas, estamos tratando de sacar adelante esta cifra con los registros diarios que tenemos de vacunación, con todo el esfuerzo que hemos hecho, agradeciendo obviamente a las IPS vacunadoras, a todos los equipos de vacunación y a la comunidad que también nos ha respondido.